Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de pasado desde la 1.0 hasta la 1.20 de Minecraft Y en el día de hoy me veis un poquito roto, me veis un poquito distinto y es que estamos en la versión 1.10.2 O sea que ya hemos pasado de la versión 1.9 a la 1.10 ¿Qué es lo que se añadió en esta pedazo de versión? Bueno, como tampoco os lo puedo mostrar yo ahora mismo, pues nada Simplemente añadieron movidas en la nieve, metieron los osos polares, los esqueletos de nieve Y poco más, la verdad, no es que no me hiciesen más cosas Simplemente que he estado mirando y estos eran los cambios más importantes También han cambiado un montón de movidas en comandos, etc Bien, señoras y señores, os tengo que comentar unas cuantas novedades Y es que efectivamente he estado por aquí un rato y un tiempo bastante, bueno de hecho bastante tiempo minando Y he encontrado esta redstone de por aquí Bueno, por lo visto en esta versión, uy mierda, espera, eso era otro de los cambios metidos, el salto automático Y es que vi la versión en la que se añadía el observador Y es en la siguiente versión, por lo que ahora mismo pues tampoco podemos hacer mucho para lo de los observadores Así que nada, no nos queda más remedio que simplemente ir tirando con lo que ya tenemos Que por cierto, en uno de estos días morí, la palmé O sea, a ver, estos boquetes de por aquí y tal es porque la palmé De hecho, la palmé tan fuertemente que lo que son el pico de diamante, la espada de diamante Y básicamente todas las cosas de diamante que yo tenía han desaparecido Porque por lo visto, no solamente he muerto yo, sino que también ha muerto O sea, ha explotado un creeper a la vez que yo he muerto y parte del loot pues ha desaparecido Bueno, en fin, otra noticia importante que he de comentaros Y es que este cofre está lleno de bloques de roca, los cuales los vamos a utilizar ahora mismito Y es que, bueno, aunque no podamos hacer ningún tipo de granja por completo Porque para hacer las granjas necesitamos sí o sí los observadores Igualmente podemos hacer la parte de abajo que tampoco es tan complicada Bueno, creo que incluso se hacen con droppers Pero en principio en esta versión los droppers ya existen Así que, bueno, simplemente vamos a comprobarlo Voy a pillar por aquí un poquitín de madera para hacer cofres y tal Que también he estado farmeando un poquito de madera y toda la vaina En general, bastantes cosas de todo Me he ido a la mina durante bastante tiempo Aunque eso sí, el problema de la comida sigue en vigor, eh O sea, eso sí que no lo he solucionado Ya con Dios Bien, hacemos por aquí las tolvas Merda, no tengo hierro suficiente Un segundo Putos gatos, no se callan Vale, ahora sí, listo Comemos por aquí un momento Tío, sé de comentaros que estoy bastante como congestionado Tengo mocos, tengo estornudos por doquier Estoy un poquito congestionado No entiendo la razón, pero bueno, vale Supongo que la vida sabrá por qué Colocamos por aquí unas cuantas tolvas Básicamente las tolvas Y ahora pues tocaría colocar lo otro, ¿no? La resta en catalán Lo demás A ver, necesitaría también algo de losillas Para colocarlas por aquí encima Y tal Listo, más o menos yo creo que así puede estar bien Aunque el problema es que, claro Por mucho que yo pueda pegar y toda la vaina No tengo como el agacharme tan fuerte que tenía yo antes O sea, en las versiones más nuevas, ¿sabes? En fin, da igual Venga, va Empecemos con la construcción Y es que necesitamos subir 24 bloques Ahí está, más o menos a esta altura Si yo ahora mismo me caigo, me mato Así que voy a tirar un cubito de agua Y así por lo menos no me mato Oye, quieras que no, va bien, ¿sabes? No morir de vez en cuando Bueno, va Vamos a ir colocando por aquí todos estos bloques Y ahora nos vemos Bueno, ya me falta poco Yo creo que esta parte es bastante tocahuevos, ¿eh? Ahí está El último nivel Ahí está, ahora sí que sí Perfectísimamente Bueno, vamos a subirle un nivel más por aquí Perfectísimamente Y a partir de aquí ya podemos hacerlo nuestro 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Básicamente esto será la plataforma donde va a caer O sea, donde va a estar el agua Y donde van a ir cayendo los enemigos y los mobs Una vez han spawneado las plataformas que haremos más arriba Pero no las haremos hoy Las haremos el día del episodio siguiente Es que creo que no vamos a tener tampoco los materiales necesarios Bueno, cositas, ¿no? La verdad es bastante curioso el comportamiento de los zombies Mirad esto O sea, todos los zombies estos que están aquí abajo ¿Qué coño son, tío? Bueno, bien, esto ya está colocado Ahora estoy colocando por aquí las paredes Porque necesitamos completar lo que es la plataforma esta Son un montón de bloques, tío Y los zombies la verdad es que me están siguiendo en coro, tío Mírale este Les veo de vez en cuando por ahí de reojo Es bastante funny Bien, esto más o menos ya está Colocamos esto por aquí Y simplemente para comprobar voy a colocar esto también por aquí Y voy a tirar aquí un cubito de agua A ver si es suficiente esta superficie De hecho, es demasiado grande esta parte de aquí Y tengo que rebajar la una Así que vamos a hacerlo Se están muriendo todos Qué pobres, tío Qué pobres No se pueden pagar yo qué sé, bro Una sombrilla o algo Vale, en principio ahora sí que sí Esto ya debería de estar Vale, vamos con el resto Tiene pinta de que voy a poder acabar esto, ¿eh? Bien, en principio esto ya debería de estar más o menos completado Voy a tirarme por aquí porque... De locos Oye, ¿estos niños se quemaban en el sol? Porque algo me dice que no Morios, anda Muérete, muérete Muérete Que te mueras, coño Y el otro ¿Qué hace pegándome, hombre? Un poquito de educación Que soy mayor En realidad podría ser que no Es un zombie Técnicamente no tiene por qué En plan, podría él también ser mayor Bueno, va Pillamos agua Subimos Comemos Y apreciamos un poquito las vistas del Minecraft antiguo, señores Bien, una vez aquí ya podemos hacer como un pequeño recinto aquí Para colocar agua Y tener un poquito de agua infinita Y poder colocarla a lo largo de todo esto Hacemos así Y hacemos así Perfecto Colocamos este cubo Y solamente faltaría el de allí Ah, no Y el de allí Y ahora sí que sí Solamente faltaría ese de allí Así que Ahí está De locos Pues ya está Ya tenemos esta pequeña plataforma Completamente operativa Lo que pasa es que me gustaría rodearla una vez más de este bloque Para que no puedan salir los bloques O sea, los posibles mobs que puedan llegar a caer aquí, ¿no? Lo que busco es básicamente que no puedan salirse de esta pequeña plataforma Bien, y ahora con losas vamos a colocarlas por encima Simplemente para evitar que puedan aparecer aquí enemigos en los bordes De esta forma también estamos realmente aprovechando el tiempo Ya que están creciendo los cultivos Lo cual es bastante bueno Y con estos bloques de aquí Ya hemos acabado lo que es la plataforma Madre mía Qué bien ha quedado, la verdad Me gusta Me gusta bastante el resultado final Ahora simplemente quedaría tener aquí en medio Lo que son las plataformas para ahí Bueno, los módulos de aparición de los enemigos Lo cual, bueno Tampoco entra ahora mismo en alguna necesidad realmente Pero lo tendremos en cuenta para la próxima Y ahora me gustaría tener y planear alguna cosilla bastante guapa Y es que a ver, viendo y haciendo esta torre Me he dado cuenta de que realmente me gustan muchísimo las alturas O sea, en Minecraft Me gusta muchísimo ver el mundo tal y como está desde las alturas Así que me gustaría ir empezando a hacer como una especie de torre de vigilancia Por esa zona más o menos Hacerla como más o menos grandecilla Lugar donde nos permitiría pues básicamente observar un poquito el panorama Ver nuestra pequeña villa Y entre otras cosas pues disfrutar un poco de las construcciones que hemos hecho hasta ahora Voy a tirar aquí el cubito este de agua para poder tirarme yo ahora Y vamos a darle un golpecito en la espalda a esta construcción Bueno, de hecho no Voy a, de hecho, colocarle un cubo de agua aquí Que esté siempre puesto Porque si no, no podré subir nunca Y me tiro Ahí está ¿Sabíais, por cierto, que si tú hacías eso antes en una versión de consola De Play 5 o de Pocket Edition de móvil o lo que fuese En una versión muy antigua que partías las piernas? O sea, no te hacías tanto daño pero te hacías daño Es bastante curioso Y os preguntaréis Vale tío, pero ¿y ahora qué vas a hacer? O sea, digo, ¿ya has acabado lo que tenías pensado? Bueno, sí, la verdad es que sí Pero hacedme caso que no es todo lo que tenemos que hacer en general Vamos a primero que nada replantar todo el trigo que tenemos Ahí está Y por aquí más de lo mismo Hostia, un nocelote mini Bueno, pobrecillo, se ha quedado aquí atrapado Y por aquí arriba las zanahorias Y las patatas, ¿cómo no? Hecho esto, ya lo tendríamos Perfecto Bien, pero como digo, no es lo único que deberíamos de hacer en este episodio Así que vamos a hacer la otra mitad de este episodio Y es efectivamente pillar una de estas monturas Y ya, bueno, ya que estamos, pillamos también una armadura La de oro mismamente De paso me voy a hacer los pantalones que están bastante rotos Bueno, de hecho, es que se me han roto los que tengo Me lo coloco Dormimos de paso también Ahí está Y así mantengo mi spawn point por aquí Porque la verdad es que se me quitó En el momento en el que me fui O bueno, en el momento en el que rompí la cama Dejamos por aquí todo este trigo Porque la verdad es que ya tenemos bastante comida Y me quería hacer una cosa más Y me refiero efectivamente al escudo Es que, bueno, como no tenga escudo, madre mía La tenemos clara Los esqueletos me la van a dejar clarísima Bien, vámonos, señoras y señores A por el triunfo Y es que me gustaría encontrar algún caballito Algún caballito con el cual poder explorar un poquito la zona esta Me gustaría encontrar el bioma de nieve Y alguna de estas cosillas Ya me entendéis Y es que la verdad es que no hay más cosas A nivel de nieve A nivel de bioma en el overworld Que realmente haya sido tan importante Como para poder O como para parar de generar nuevo terreno No sé si me explico Vamos, que ya estamos en versiones En las que el terreno está bastante avanzado Y realmente no hace falta una nueva generación Que a ver, que realmente siempre está muy bien Ir a las generaciones nuevas, ¿no? Porque al final tienen minerales nuevos Y de todo nuevo Pero aún así En la 1.10 también está bastante bien Todo lo que ya tenemos Estoy yendo en la dirección En la que encontramos en episodios anteriores El templo en el desierto Aunque realmente no sé hasta qué punto Aquí hay caballos Lo bueno es que ahí en el fondo hay una pequeña esplanada A lo mejor sí que encontramos alguno ¡Uh! ¿Qué estoy viendo ahí al fondo? ¡Dios! ¡Dios! Señores, estamos en las farlands Nada, ¿te imaginas? ¿Pero qué cojones? ¿Y esta generación, bro? ¡Madre mía! ¡Dios! Vale, claro Esto es el nuevo bioma de los... O sea, de las sabanas Es el bioma de las sabanas que... 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 Bueno, que son altas, ¿no? Y están en montañas ¡Buah! ¡Qué loco! ¡Madre mía! Se ve súper inmenso, tú Bueno, a lo que íbamos Los caballos, ¿dónde están? Parece que lo haya generado con algún mod, tío ¡Qué puta locura! Pensé que estas corrupciones no iban a... No iban a haber más Pero por lo visto sí que hay más ¡Madre mía, tú! Menudas montañitas, ¿eh? Bueno, dejando esto de lado No estoy viendo ningún caballo Esto es bastante problemático Realmente no me preocupa el generar demasiado terreno Porque tendremos las élitras Y claro, eso es básicamente moverte a miles y miles y miles de bloques en instantes Así que en fin Por eso digo que no me preocupa Pero claro, no tendremos las élitras si no podemos matar endermans Que bueno, por lo menos he estado viendo ya más de uno Solo que no he podido cargarme a ninguno Pero aún así no estoy viendo ningún puto caballo ¿Qué es esto, bro? Hay mazo de vacas, caballos, o sea, ovejas Pero no hay caballos O sea, no estoy viendo ni uno Debería de cambiar de estrategia para encontrar caballos, la verdad Es bastante nefasta El problema es que se me están agotando las galletas Y luego me quedan panes Pero tampoco es la mejor comida del mundo ¡Eh! ¡Una aldea! ¡Una aldea en la sabana! ¡Qué bien! ¡Vamos para allá! ¡Uh! ¡Y con casa del herrero! Eso es buenísimo Y tiene pinta de que también tienen zanahorias y de todo ¡Qué loco! Efectivamente, aquí tienen zanahorias Vale, magnífico Y aquí el señor herrero ¡Uh! ¡Obsidiana! Un poquito de pan Un peto de hierro que me lo voy a poner right now Y poco más La verdad es que tampoco tenía tanta cosa Lo bueno, que son un montón de aldeanos nuevos Que la verdad es que estos nos pueden venir bastante bien en un futuro Voy a guardar las coordenadas por aquí Son bastantes Son un número bastante grande, de hecho, de coordenadas Y voy a ver si por aquí hay más zanahorias No hay, hay patatas Bueno, también me sirven Ahí está Cómo no, asaltando un poquito de villas ¿Verdad? Ahí está Vale Sigamos en busca de un caballo Madre mía De hecho, ahora voy a comer incluso pan Madre mía, tú Menuda rabín Pillar aquí hierro ha de ser buenísimo ¡Vámonos! ¡Caballitos! ¡Miradlos qué guapos! Estos caballos la verdad es que estaban bastante, bastante bien programados O incluso demasiado Y no enganchaban muy bien con lo que era el propio Minecraft De hecho, por eso luego los cambiaron El modelo y tal Pero realmente es todo exactamente igual a lo del mob criatur ¡Venga caballito! Yo sé que quieres estar conmigo ¡Ahí está! Vamos a ver cuánto corre ¡Dios! ¿Cómo corre, no? Bueno, 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 bueno Pues te vas a llevar la armadura de oro, chavalote Volvemos para casa, señores No sin antes pasar por esta parte de aquí de nieve Madre mía, pero es que corre muchísimo, ¿eh? El puto caballo Quiero pasar por aquí, por esta zona de nieve Pillar esas calabazas que he visto por aquí Y hacer algo con un golem de nieve, señores Me gustaría hacer algo con un golem de nieve Así que vamos a hacer una cosita Vamos a hacer también semillas de calabaza Para tener calabazas ilimitadas Y por aquí voy a pillar esta lana O sea, esta nieve, perdón Con tal de hacer un golem de nieve en casilla Oye, el caballo, ¿por qué coño se va tan lejos? Dios, qué rápido se mueve Madre mía Volvamos ya para casa, señores Volvamos para casa con el pedazo de caballo Que bueno, lo bueno es que esta montaña de aquí Me dice perfectamente hacia dónde está mi casa O sea, es una locura Buah, la verdad es que se mueve bastante rápido, ¿eh? No me puedo coger lo más mínimo Bueno, bueno, bueno Mazo de enemigos hay por aquí Uh-huh Espera, espera Relajados, hombre Madre mía, tú, la de esqueletos Dios El problema será ahora cruzar el río Uh, lo he hecho, lo he hecho Madre mía, esto está lleno de zombies, señores Venga, venga Ahí está Llegamos al otro lugar De locos Buah, esto me recuerda muchísimo a algo relacionado con Los juegos del hambre o algo por el estilo O divergente O incluso el corredor del laberinto Es como una zona, luego otra zona Y luego otra zona, ¿sabes? Cada una más peligrosa que la anterior Madre mía Let's go Mirad qué bonito se ve todo desde lejos La verdad es que es bastante inmensa nuestra construcción O bueno, nuestra pilla, ¿no? La pequeña pilla Señoras y señores Completadísimo Me gustaría guardar el caballo en algún lugar relativamente seguro Porque si no se va a ir de aquí 100% Así que vamos a pillar por aquí un poquito de madera Esperemos que el creeper no me vea y me quiera recontra cagar el culo No me ha visto Perfecto Entramos por aquí Y si no me equivoco realmente podríamos hacer incluso Ahí está Ahí está Cuerdas de estas Riendas Vamos a hacer también por aquí unas cuantas vallas No sé si así se hacen en esta versión No, ya no Ya la han cambiado Perfecto Ahí está Colocamos por aquí esto Le colocamos la rienda al caballo Y se lo metemos ahí Y ahora ya está completamente con nosotros Señoras y señores Qué bien Voy a guardar por aquí todos estos materiales No sin antes No sin antes Hacer una cosa también bastante importante Y es señoras y señores Efectivamente hacer el lugar donde va a estar el golem de nieve Me gustaría hacerlo en un lugar relativamente Bueno, normalillo Tampoco quiero hacerle un altar Pero sí un buen lugar Pero antes de nada Vamos a matar a este señor enderman Porque ya que estamos Ahí va Ven aquí bro Ven aquí brother ¿Qué hace ahí metido bro? En el... Ah, cabrón Ahí está Y me ha dado la perla De locos De locos Qué cabrón Vale Lo dejamos por aquí Madre mía Y le hacemos como el pequeño altar Al señor golem de nieve A ver, ¿cómo lo hacemos? Yo diría de hacer más o menos esto así Hacer esto así Con este muro de piedra Vamos a hacer esto tal que así De tal forma que aquí el... El golem no se pueda salir O eso quiero pensar Hacemos Tuki, tuqui Y tuqui ahí está Ole golem de nieve A ver, muévete bro Quiero ver si eso de ahí puede ser nieve Ah, pues no No creas nieve bro Sigue raro, ¿no? No está dejando la nieve por ahí en el suelo ¿Por qué será? No es por el bioma Ni la temperatura Ni nada, eh Bueno, da igual Hacemos así Y colocamos esto por aquí Y ahora ya este Nuestro pequeño golemsillo Bueno, de hecho no Pero podríamos decir Que ya está más o menos Cubierto de la lluvia, ¿no? Vamos a hacer otras losas incluso Y vamos a así que sí Taparle por completo Porque no vaya a ser Que realmente esto No proteja una mierda Ahí está Ahora sí que sí Bueno, chavalote Yo te dejo por aquí Disfruta de lo tuyo Voy a colocar esto así En diagonal Para que yo que sé Sea un poquito distinto Vamos a colocar por aquí Unas cuantas antorchas Que yo creo que ya Deberíamos de ir Iluminando mucho la zona ¡Oh, no! Un zombie aldeano Un zombie aldeano Vale Eh, quiero Quiero atrapar a este señor Quiero atrapar fuertemente a este señor Necesito atrapar a este señor Vale Eh, la opción más viable Es meterle en la No, 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 no Le va a dar Le va a matar Que por cierto Poco se está hablando De que ya le han hecho El rework A la skin de este zombie Voy a cargarme los señores Porque si no El golem no parará Pero bueno Por lo menos también nos protege Aunque tiene pinta De que a él no le pueden venir Bueno, no lo sé En fin Señoras y señores Con todo esto Podemos concluir El episodio de hoy Y es que la verdad Es que hemos hecho Bastantes cosas Bastantes, bastantes cosas Voy a pillar por aquí Al caballo Ahí está Y señoras Me voy a hacer La fotito de la miniatura Del día de hoy En fin Señoras y señores Espero que os haya gustado Un montonazo El episodio de hoy Que ha sido bastante Bastante Bueno Express un poquito ¿No? También Os podría decir Hostia, mirad Otro aldeano por ahí La verdad es que estaría Bastante bien tener Alguno cerca O en nuestra villa Así que voy a No voy a decir más Señores Voy a pillar a ese aldeano Hay un niño aldeano aquí ¿Qué hace el niño aldeano este? ¿Qué hace? Otro creeper Puto creeper Puto niño aldeano este Dios, vale El zombie este aldeano Lo quiero pa' mí Voy a ir directamente A mi casa Y que entre en mi casa Así de claro Que entre en mi casa Me da igual Le encierro en mi casa No cabe Debe caber, ¿no? Ey, bro Espérate Vale Sí, es que no cabe El aldeanito este no cabe Ahora sí que tienes que caber Pero ahí está Ven aquí Perfecto Y te encajo tal que así Madre mía No, pero no quiero que salga Y le hago esta Uh, lo he atrapado señores En mi casa Pero lo he atrapado, ¿no? Algo es algo Vale, pues ahora sí que sí Podemos concluir el episodio de hoy Que bueno Ha sido bastante Una puta locura Señoras y señores En fin Un besazo Y nos vemos en la próxima Adiós Recordad que por 3 euros Os puedo editar vuestros vídeos Si queréis hablar de eso Pues abridme por Instagram Y ahora sí que sí Nos vemos en la próxima Adiós